Yo, King Team, babe, so screw, vuelve el rap de barrio, keep it real, nigga, yeah, sura, yo, yeah ¿Dónde estuviste cuando caminaba por ahí? Sin un beso en el bolsillo, pobre, in the kettle street Mirando el suelo como si fuese que algo perdí, pero estaba buscando plata, life's true, so real Yo me hice hombre de guachín, y es fácil hablar si vos nunca estuviste ahí Vos no viste lo que vi, no perdiste como si nada o frían para mí, no podés hablar de mí Yo anduve al filo mal, tuve que ser Iron Man, la vida me golpeó muy mal, infirme tuve que pelear Me tuve que levantar y no fue fácil caminar, puta deja de llorar, guarda ya tu es valor real Y cuando no estás lo querés acariciar, por eso un beso a la mamá en cada track, chiquirá Por eso un te amo antes de arrancar, que no te queden palabras pendientes por si se va o te va Cheque, estoy buscando un cheque, esperando invertir y conseguir un cheque Para poder vivir, sí, y comprando un cheque, usted pa' que se mete, mejor si eres ojete Tengo un flow que no vale cheque, pero quiero money, bitch, dame un cheque Yo quiero money, ellas quieren leche, yo quiero money, ellos quieren ser cheque Para hacerme guerrilla sin nada, francan revolución y son los demás, quieren pegarla Pero conozco su jugada, yo conozco su ranchada, su noche lo mono, yo lo conozco Su noche todo, no saben rapearla, te dije que no para, hey, te dije que no para Lo toco un día con la mermelada, con el puerquea como ni hablada Y yo sigo siendo la presa dedicada, rima que tiro, te tiro mirada Chiquichifloc, mi flow una glock, chiquichifloc, estoy en el club, partiendo club Mírame bien, beat me fun, como lo vi, soy el mismo en el mismo spot Traje actitud y swing, carisma, skill, no necesito tus clics Si negro dije actitud y swing, lo que no tiene tu culo, que te falta a ti, bitch Es mi momento ahora, me propuse a romper todas las pistas Formas que abres por las espaldas, goma Te traje otro tema para que me critique y me las propies to'a Woman, woman, hey, me woman, woman, hey, me woman, woman, girl Yo también estuve mal por vos, pero me fumé un corro y puse Dragon Ball Y faltó, lo siento en una flor, mientras hablan yo tranquilo en mi sillón Bitch, I got it, bro, las tengo en lista, te esperan, negros son más de dos Como un calefón, cañete hot, golpeado en el fondo Hay golpes potentes, pero todavía hay buena gente Espaldas bala con mi equipo, siempre contando la mierda de la calle Quien te juna, yo no tengo fortuna, yo tengo un ángel arriba que me guía y me cuida Me suda tu rap, la suda suda, no soy un fisura, sus ranchos son cheto, yo soy basura Ama marca pura, yeah No le aguantan nada, los míos saltan por mí, están atrás, están atrás Pa' cantos, menos viables de más, porque vos nunca estuviste sentado en nuestra mesa familiar Como dijo Marciano, yo te conozco, pa' mí eso es una buster, ya ni me enrosco Soy un pibe bueno, pero alto que tenga volposo, te te entierro si la parrías y la cagaste por envidioso Un soldadito, un mozo, nosotros moviendo el gozo, estamos lindos, matamos hermosos Baja, nos vimos en el corzo, lo agarro y te lo destrozo, lo agarro y te lo destrozo Nano, no querrá que te den tres días de reposo I got a fire lawyer, la tengo en fire lawyer, prendida a fuego como tu pecho cuando me oye Y se patina, si patina, si patina, si bro, no tiene el bóler El que patina, perretina, se lo parte, brother I got a fire lawyer, la tengo en fire lawyer, prendida a fuego como tu pecho cuando me oye Y se patina, si patina, si patina, si bro, no tiene el bóler El que patina, perretina, se lo parte, brother Basura, screw, no jode I got a fire I got a fire